antes de comenzar con el vídeo les recuerdo que estoy realizando el sorteo de un control nuevo para xbox o un control para play lo único que tienes que hacer para participar es realizar tres sencillos pasos el primero es ir y seguirme en mi página de facebook el segundo paso es etiquetar a mínimo una persona en la publicación del sorteo el cual encontrarás precisamente en mi página de facebook y el tercer paso es ir y darle un follow al twitch de gbflores con estos tres sencillos pasos estarás participando en el sorteo que se realizará en año nuevo y bueno para más información puedes ir a visitar el posteo que está realizado en mi página de facebook y bueno una vez dicho esto ahora sí vamos con el vídeo cojo el high pero lo cojo fuerte en frente mío 46 a la manga donde abanderito el otro está bien el otro está lejos conmigo 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 aca aca a buen shot lo pusio casi el otro voy a pusiar el de aca esta sin bebida menos esta sin bebida menos el de este wey la banda a buen shot me maté queda uno parame buen nerito levantalo wey cincuenta menos oye, pero no se ve que hay un sniper todas las armas que hay hay un hombre cerca de mi aquí 104? solo por el mismo tengo como 20 perdidos hay un Watson con el azul azul hay un PATH o un Roof hay un PATH o un Roof hay un Talon hay un S.A.Z. LOVA está en mi pingo PATH1 PATH1 166 Blue me maté LOVA está dentro se me maté LOVA crack? ¡Suscríbete al canal! Die Seguimos en el Z-Plan Seguimos en el Z-Plan ¿Puedes escucharlo? No, 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 no ¿Es solo? Si, es solo Me cagó ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Aguien! ¡Hay que pushar al de HIGH! ¡Hay que pushar al de HIGH! ¡JACOB! 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 ¡WATCHOT! 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 ¡WEN! ¡Va a parar, verga! ¡Está acá! ¡Tú, a banderito! ¡Ya lo viste banderito! ¡No puedo pucharme! ¡No! ¡Ya se fornicaron a ese! ¡Me morí, wey! ¡WATCHOT! 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 El llamado que hay otro equipo! Cómo te sientes ahorita мирotr zoalsidor jotul? Pues apenas estoy jugando, he com bizi corrent. ¡Defat esto! ¿Cómo lo hago? Ya pude binder un botón que quería. En la mierda I had to get himigh for this healing. Le estoy diciendo, verga. Un arma sin light macho Puedo llegar a la izquierda Puedo llegar a la izquierda Puedo kille El beng ulti G2 Horizon dead Tu eres horizontal, ¿verdad? Bang bang I take that knock You made runaway Yeah Oh Pushing Missed everything on me Loved one Bad girl How did you lose that? You had a problem And I climbed up on them Yeah Yeah Excuse me Excuse me Excuse me No They just hit me You are pushing him I don't think No, my banderito No 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 Atrás mío, me acabo de meter un putazo, güey. Ah, es mi mirage, güey. ¿Qué es lo que se me pasa? A ver, me tienes una grada por la espinita, güey. Otro equipo entero, otro equipo entero, cayó, otro equipo entero. ¡Regresa, regresa! ¡Come back, come back! ¡Wey, atrás mío, güey! Ni me di cuenta que ese bato estaba atrás de mí. No. Yo te acerqué, yo te acerqué, tú acerqué. ¿Los ha ganado? No, no. Se acerqué en ellos. Hay algún tipo, ¿no? Hay algún tipo aquí. ¿Tiene un mega? ¿Debería estar? ¿La marcha? Uno de ellos usó Runaway Creo que está en el barrio Están jugando ahora Uno usó Runaway Estoy presionando estos hubs Oh, hay un guy en mí Veo eso ¿Tiene un Horizon en mí? Creo que está ahí mismo En el segundo floor ¿Qué? Me dejó en mí Uy, me está presionando He hecho un JAN Era el JAN ya, me robé Lo remate a la verga Y es como FUUUUUUUUUUUUUUCK Ya dale ready Pinche Zembi Weee, no que me quieras bien pinche prendido weee Pues ponedte más todavía, cabrón Tengo que dispararlo No sé por qué me puso Puede haber un mobio aquí Grabar su banner ¿Es un AIO? Estoy detrás Están bastante... mal? mal Bueno es blue también Qué pedo bro, ¿por qué me pusho el Zembi? Si me muero Pues me llevo uno bro No sé Me saqué de pedo bro Se dropeó por mí sin audio ¿Sabes qué pedo? No res, bro ¡Felido nor...! Me lleno sin que, por la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!